El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, para eso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy. Hoy finalizamos una semana más, para muchos, una primera semana o ya la segunda semana de clases en muchos colegios, en muchas familias, todavía reincorporándonos a esa actividad familiar, a las nuevas labores, al regreso a clases. Y hoy con un invitado muy especial como compañera presentadora, Diana Restrepo. Diana, bienvenida de nuevo a nuestro paso a paso. ¿Cómo estás? Leíto, gracias, muy bien. Yo soy feliz cada que vengo a este programa. Gracias por compartir conmigo y me interrumpiste porque estaba aquí y ahora. Meditando. Concentrada, meditando en este momento. Hay una persona que no está aquí en este momento presente, pero ya vemos que está aquí y ahora con nosotros desde donde esté, que es Mónica Landoño. No nos acompaña hoy, está atendiendo temas personales, pero hoy nos acompaña Diana. Y la invitación es para todos ustedes, para que nos conectemos, como lo hacemos todos los días, con sus llamadas, sus preguntas, al 268-6033. Porque como decía Diana, hoy hablaremos del aquí y ahora. Pensando en un tema también que es el mindfulness y la meditación. Yo no sé, Diana, si había oído hablar, ¿cuándo empezó Diana a oído hablar del mindfulness? Porque eso se volvió como un tema de moda también, ¿no? Bueno, le confieso, hace cinco minutos, el maquillaje. Sí, ¿en serio? Sí, Leo, es que de verdad que no es un tema tan, 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 digamos que está muy de moda, es común hoy en día, pero por lo menos para mí no lo fue tanto, a mí nunca me enseñaron a meditar, jamás vi a mis papás hacerlo, no se lo he enseñado a mis hijos, entonces este programa me lo voy a autodedicar. Autodedicar, para meditar, para hacerlo, además porque es que hay muchos momentos en los que, pues no solo nosotros, nosotros necesitamos estar bien para que nuestros hijos estén bien, pero es importante enseñarles a ellos cómo actuar durante, o en muchas situaciones que se les presentan todos los días. Todos queremos tener hijos equilibrados emocionalmente, que sean amables, que sean comprensivos, que se concentren en el estudio. Que me estén estresados. Cierto, que nos estresen. Y con el ejemplo, bueno, vamos a enseñarles. Porque uno muchas veces es el que les transmite ese ejemplo. Pues los niños, para conectarnos con nuestro programa, tienen mucho que enseñarnos, y ellos yo creo que son los que tienen más claro qué es el aquí y el ahora. Con este video empezamos nuestro paso a paso de hoy. Nos enseñan todo, Diana, ¿qué tal el video? No, 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 es que los niños son un mundo gigante, Leo, un mundo. No los puedes descifrar muchas veces. No los puedes descifrar y lo que decía este invitado, enseñar desde el cerebro del que aprende, es una de sus enseñanzas. Pero también decía algo que me llamó mucho la atención y es la discrepancia entre lo que deseamos y lo que obtenemos. Para aceptar, para resolver esa discrepancia, sí que necesitamos mindfulness, meditación, estar tranquilos. Pues ese es nuestro tema de hoy. El aquí y el ahora a partir del mindfulness, de la meditación, la invitación para que nos llamen al 268-6033, porque ya está con nosotros la vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompañan tres mujeres hermosas. Vean, pueden llegar a nuestro sed, adelante, te invito por aquí a Amelia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Amelia Ospina Salomeo Ospina Salomeo, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Y nos acompaña su mamá, Natalia Álvarez, que es chef de profesión y además mamá de Amelia, de Salomeo. Y nos faltó uno, Miguel. ¿Dónde está Miguel? Se fue a paseo. Se fue a paseo. Pues bienvenida. Muchas gracias. Qué rico que están aquí. A ti te gusta meditar. Y lo haces todos los días. Ahorita nos enseñas un poquito. Gracias. Natalia, ¿cómo llegaron ustedes a este tema de la meditación, del mindfulness y con Amelia y Salomeo? Bueno, yo poco a poco nos estaba metiendo y yo quería una herramienta para que mis hijos tuvieran como más equilibrio, una vida más tranquila. Finalmente me parecía importante que fuera desde chiquitos, porque puede que ahora no lo veamos tanto, pero a medida que van creciendo, pues va a ser una oportunidad para ellos. Entonces, desde pequeñitas los metí en yoga, como para empezar por ahí. Tú ya habías practicado antes el yoga, la meditación, o te llegó la información, no, metamos a las niñas, como cuando a uno le llega tanta cosa, fútbol, pintura, teatro, no, metámoslos, que algo aprenderán. ¿Por qué decidiste que ellas entraran a la meditación? No, casualmente en ninguna otra clase estaban, estaban en yoga, pero de verdad fue porque me llegó la información y entendí que podía ser algo muy útil y muy importante para ellos, entonces se volvió la prioridad. Pero Natalia, ¿no fue una costumbre o algo que te enseñaron o algo que has hecho toda la vida? Entonces, siempre me genera esa inquietud, es tarde, es tarde para aprender, yo por ejemplo no lo he hecho, mis hijos ya tienen 10 y 12, ¿podría yo empezar con esta disciplina y digamos que adquirir un poco de meditación y hacer que ellos también se antojen de este tema? Claro, no, nunca es tarde, finalmente para mí es algo que es reciente, o sea, yo empecé con ellos, cuando empecé con ellos, o sea, hace por ahí 6 años y yo empecé a meditar ya como tal, así por ahí hace 3 años, entonces finalmente no es tarde, todos podemos aprender y en cualquier momento de la vida nos sirve. ¿Y ellas empezaron muy chiquiticas? ¿Desde qué edades? Salomé, yo iba con ellos desde que estaba en mi barriga y Amelia está como desde los 3 años. ¿3 años? ¿Qué edades han dicho? ¿No queremos ir? ¿Qué pereza es la clase? O sea, les gusta, lo disfrutan. Les fascina la clase, les fascina y les gusta el tema y lo seguimos en la casa y hace parte de nuestra vida diaria. Amelia, ¿a ti por qué te gusta meditar? Me gusta porque me puedo conectar conmigo y porque es un espacio en silencio. Un espacio en silencio y te gusta conectarte contigo, a mí me gusta eso, pero ¿para qué le sirve a uno conectarse con uno? ¿Cómo se conecta uno con uno? ¿Así? ¿Queda conectado? ¿Cómo? Pues uno se sienta y hace silencio y como pone la mente en blanco. ¿Y qué pasa cuando uno pone esa mente en blanco? A veces uno se concentra en un solo sonido y a veces se duerme. ¿Y te ha servido eso para sentirte mejor? ¿Te va mejor en el colegio, con tus amigas? Sí. ¿Qué ha cambiado en la casa, Natalia, o desde el momento que empezaron a hacer esa meditación? No, ellos son niños muy tranquilos. En el colegio los conocen precisamente por su tranquilidad, porque no se alteran fácilmente. Saben manejar como situaciones que pueden ser de estrés. Entonces, yo pienso que todo eso es porque meditan y por todo el cuento en el que estamos de yoga y todo eso. Bueno, y Amelia, por ejemplo, cuando tú ves a tus papás así, como estresados, como bravos, o es que unas amiguitas se están peleando, ¿tú qué les dices? No, yo me quedo como mirando y después le digo que por qué están peleando y a veces las calmo. Y no le dices, mamá, tranquila, medita, ¿no? ¿Tú la enseñas? Sí, a ver. Más fácil de este lado para ese lado. Sí, sí. Sí, más fácil cuando están como alterados. A ver, se sientan y meditan, por favor. ¿Y qué pasa? Cuando se da una situación de estrés o cuando deciden, bueno, vamos a meditar porque ya hay una rutina. ¿Cómo es esa rutina, Natalia, en casa? ¿Cómo se genera el espacio, el momento? No, generalmente lo hacemos antes de acostarse, que es más fácil para ellos porque en la mañana se levantan muy temprano. Entonces, pues es muy difícil levantarlos a las cuatro a que mediten. Entonces, como antes de acostarse puede ser complejo, es porque a esa hora ya tienen sueño y están cansados, pero precisamente ese momentico de concentrarse con ellos mismos les ayuda a dormir bien. Entonces, pueden ellos meditar solos o se les puede poner alguna clase de meditación o un mantra. Yo les pongo mucho mantra, Sindhu, que nos conectan internamente el mantra de acuerdo a lo que estemos buscando. Entonces, les pongo el mantra para que así se puedan conectar. El mantra para meditar y la manta para dormir. Exacto. Cuando se quedan meditados. Sí. Pero, por ejemplo, cuando lo hacen antes de dormir, lo hacen en la misma habitación, en la cama. Sí, sí. O tienen un espacio designado para eso en casa. No, generalmente va a haber un espacio específico, pero en este caso, pues cada uno en su cama se sienta, o yo me siento al lado de ellos y ellos cada uno medita. ¿Cuáles son esas características de ese espacio? Porque lo acompañas de pronto con incienso, con una música suave, no sé, ¿cuál es el ideal? Sí, el ideal es que sea un espacio solo para eso, pero obviamente debe ser un ambiente en silencio, el incienso ayuda mucho, los mantras. Hay muchos mantras que nos dan cierto tipo de energía, entonces el mantra según lo que estemos como buscando calmarnos o concentrarnos, pues de acuerdo a lo que estemos buscando. Y tenemos sonidos como un cuenco, que es como una campana, esa vibración también ayuda, entonces se hace al principio y al final, son varias cositas. Para ellos cuando están tan pequeñitos, hay, por decir algo, como una tarea diaria, no sé si así se maneja, como hoy va a estar dedicado a la concentración, hoy va a estar dedicado al perdón, ¿así? ¿o cuál es esa rutina? No, yo no lo tengo como rutina, pero, o sea, la única tarea que tienen diariamente es agradecer, eso sí es lo primero, y ya lo saben hacer perfectamente, levantarse y agradecer, o sea, abres los ojos y agradeces porque te levantaste, ya eso los conecta con ellos y con el universo. Esa podría ser de alguna manera una meditación al empezar el día. Exacto, te levantas y en dos minutos te conectas contigo mismo y eres consciente de todo lo que tienes y lo agradeces, ya ahí estás empezando bien el día. Bueno, entonces tampoco es tan ajeno, leíto, porque uno por la noche sí acompaña, como a sus hijos a la cama, a dormir, piensan eso, agradecen el día. Sí, más que con lo religioso, con la espiritualidad. Sí, exactamente, que esté mal. Exacto, cada uno le agradece a lo que sea, en lo que cree, pero igual a todos nos dan, venga de donde venga nos están dando la oportunidad de levantarnos, entonces ya con eso es algo para agradecer. Un primer paso. Siempre que hablamos de estos temas, Natalie, pues cae uno en lo mismo, es odioso, son odiosas las comparaciones, pero son inevitables. Uno como papá, cuando ve a otros niños, uno dice, o yo quiero que mi hijo haga yoga para que sea como ella, o mi hija hace yoga, medita, es muy diferente a los otros. Entonces, ¿cuáles serían las grandes diferencias que notas tú con respecto a otros niños que, digamos, no tienen la práctica de la meditación? Pues, o sea, los dos, los tres, a pesar de ser de edades distintas y a pesar que el niño es, pues, niño, los conocen por su tranquilidad. Y yo estoy segura que eso viene desde ahí, porque a Amelia le han dado carta por buen comportamiento, porque, o sea, son niños activos, niños normales, obviamente en un momento de juego juegan y todo. Pero en un momento, como de revolución en el salón, son ellos los que están tranquilos, esperando que todo pase. Entonces, yo pienso que eso viene desde ahí. Y digamos que eso también podría ayudar a su concentración y a que su rendimiento académico sea mejor que el de los demás. Sí, claro, claro. Ellos tienen muy buen rendimiento académico, supongo que también viene desde ahí, porque se concentran y saben, así como la meditación necesita que te concentres cinco minutos en ti mismo, pues, puedes concentrarte más fácil en cualquier tema que te estén hablando. Tú, como mamá, tienes prácticas también diarias para buscar ese equilibrio, esa tranquilidad. Sí, yo medito todos los días. Todos los días medito. Todos los días, porque la meditación se vuelve como cuando haces ejercicio, que si no haces lo necesitas. Yo tengo una curiosidad, Natalia, no quiero ser inoportuno, pero yo vi que tenías unas piedritas. Entonces, ¿esas piedritas tienen algo que ver con el tema de la meditación o de buscar ese equilibrio? Sí, cada uno tiene pues como la forma de buscar el equilibrio. Nosotros en la casa manejamos mucho el tema de las energías, lo que decías ahora, incienso, energía, la luna. Entonces, todos tenemos piedras. Entonces, cada piedra tiene como, nos ayuda en la energía de alguna forma. Entonces, de acuerdo a lo que estemos buscando, pues cada uno carga su piedritas. ¿Y de quién es alguna en especial? Hoy tengo en especial, pero pues no porque viniera para acá, sino porque las escogí. Es cotidiano. Exacto. Esto es un citrino que nos ayuda para la luz, o sea, para tener como luz, para nuestra luz interior. Y esto es un granate que es de protección y nos da fuerza y poder. Entonces, como que luz para el programa. Hoy sacan las piedras para la luz y el poder. Cuando te sacan la piedra, ¿cuál piedra sacan? Claro, no, de acuerdo. Esa piedra no sabe. Sacan la meditación. La meditación, exacto. Pero sí tengo, pues sí, también medito, manejo las energías, ponemos inciensos y yo los llevo al colegio, les pongo mantras para que empiecen el día conectados consigo mismos, o sea que manejamos todo. Como un amuleto, se podría decir. ¿Y las niñas también lo tienen ya? Sí, claro, ellas tienen. A ver, tú por ejemplo, ¿qué tienes? ¿También piedritas? Sí, pero en la casa. ¿Y cuál es la que más te gusta? Tengo una que se llama piedra luna y otra que es un cuarzo grande, azul. Qué lindo. ¿Y Salomé? Yo tengo una bolita que te palete a una pejita que está en una bolita lojita que me regaló mi mamá. ¡Qué hermoso! Se la regaló la mamá. Muy bien, perfecto. Pues, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir esa experiencia. A Salomé y a Amelia también por estar aquí. Salúdenme. Ah, Miguel, por favor. Claro. Y ojalá puedan volver con nosotros, sigan meditando, sigan compartiendo con nosotros eso. A ustedes los invitamos a llamar al 268-6033 y nos vamos a una pausa con la frase. Ya volvemos a paso a paso. La frase de hoy nos dice, el Mindfulness es una herramienta para ayudar a nuestros hijos a adquirir más humanidad. Personalmente, estoy persuadido de que el Mindfulness puede ayudar a nuestros hijos a convertirse en adultos mejores. Lo dice Christopher André, médico psiquiatra. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí teníamos a Jerónimo en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, diría uno, armando la Navidad o desarmando. No sabemos, hay gente que todavía a esta altura no ha desbaratado la Navidad. Todavía tiene luces y todo en la casa. Pues esas videos, esas fotografías, todas las experiencias bonitas, los recuerdos de vacaciones, los esperamos en el Paso a Paso arroba telemedellín.tv para que compartan con nosotros sus mamarazis y grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos de meditación, de Mindfulness, del aquí y el ahora. La línea está abierta a 268-6033 y ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Diana, le cuento que está con nosotros María Adelaida García. María Adelaida, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Psicóloga especialista en psicología de la creatividad y Mindfulness en la educación. 12 años de trabajo con y para los niños, me gusta eso. Y profesora de yoga para niños, certificada en Rainbow Kids Yoga. Y creadora además de Yogando, que aparece en redes como arroba yogando con doble O al final. Y mamá de Vicente, Lorenzo y Benjamín. O sea que una experta por todos los lados. Por todos lados. María Adelaida, bienvenida. Gracias, qué rico estar acá hoy hablando de este tema. Pues sí, compartiendo este estilo de vida. Siento yo que es un estilo de vida. Yo en realidad conocí el yoga hace ya como 15 años. Y desde que lo conocí me enamoré y lo que generó en mí fue como una medicina casi. Entonces cuando tuve mis hijos, dije, yo quiero darles las semillitas desde pequeños. ¿Cómo hago para entregarles este poder que tiene respirar? Este poder que tiene pues darnos cuenta de nuestros pensamientos, del aquí y del ahora. Y empecé entonces a investigar y a certificarme y a andar y a estar compartiendo esto que me gusta tanto. El aquí y el ahora. La frase que vemos ya en todos lados, en redes sociales, en cuadros. Así es. ¿Por qué es tan importante estar conscientes del aquí y del ahora? ¿Qué es lo que genera en nosotros? ¿Por qué nos hace bien? Bueno, porque es una energía que tenemos, ¿cierto? Pero nuestra mente puede estar en cualquier lugar. O sea, mi cuerpo está aquí, yo estoy aquí hoy hablando contigo, pero mi mente puede estar en cualquier lugar. Entonces cuando anclamos esas energías, nuestra mente, nuestro cuerpo y como todo en un mismo lugar, pues accedemos a otra parte de nosotros que tiene mucho más poder y puede estar más tranquilo y más atento. Entonces es como alinear todos nuestros aspectos, nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y estar aquí ahora y en realidad habitarlo, porque es que no lo habitamos. Estamos todo el día andando, 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 andando. Entonces es difícil. Por el afán del día a día. El afán del día a día nos consume. Entonces tú hablabas ahorita que el mindfulness ahora se vuelve como muy de moda o está muy de moda, pero en realidad es meditación. El mindfulness viene del budismo. Se ha occidentalizado con la palabra mindfulness, pero es esa capacidad que tengo como el arte de habitar mi presente, de habitarme totalmente. Y cuando estoy ahí, pues me conecto con todo lo que soy. Imagínate la fuerza que proviene de ahí. Que creo yo que los términos van como cambiando. A mí, mi papá, unos años atrás me hablaba de autocontrol. Y por una época, de lo que se habla era, no, el autocontrol, el autocontrol. Sí, controles, sí. Exacto. Y ya ahora vamos con el tema del mindfulness, la meditación, lo del yoga. Y el aquí y ahora, el ser conscientes, tener la conciencia plena del aquí y el ahora. Uno diría pedirle eso a un niño, que son como los expertos en el tema. Lo veíamos en el video también. Que están muy presentes, sí. Siempre, en todo momento. Digamos que ahí la pregunta va es, ¿cómo lograr que los niños no pierdan eso? Porque los niños hacen amigos muy fácil, se adaptan a un lugar, están bravos y se apareció con qué jugar, con quién hablar. Se pasa la rabia y vuelven otra vez y se instalan en su aquí y en su ahora. ¿Cómo lograr eso? Sí, precisamente también porque están tan aquí en el ahora, las emociones también les dan mucho más fuerte. Entonces, a veces somos como tratando de calmar esas emociones o de ayudarlas a procesar y se quedan como ahí pegaditos, por así decirlo. O en un miedo, mucho tiempo también. Los niños, sí, pues ellos son aquí y ahora, pero podemos instaurar estas semillas de habitar nuestro presente. Por ejemplo, conectémonos con la respiración. Un ancla súper importante para aquí y ahora es nuestra respiración, porque tú no puedes andar sin tu respiración, ¿cierto? Entonces, conectar con la respiración les ayuda mucho a decir, estamos aquí, vamos a hacer esto y luego vamos a pasar a otra actividad. Porque ellos también muchas veces se apresuran o quieren ir un poco más rápido a hacer otras cosas. O a los niños que les cuesta concentrarse, digamos, en la clase porque se distraen con facilidad. Entonces, ayudarles a que estén aquí y ahora, que por ahora vamos a hacer esta tarea y no vamos a estar jugando, pues vamos sembrando como esas semillas de presencia en ellos mismos y de habitarse. Bueno, Elena, entonces esa podría ser como una primera herramienta para todos los papás, para nosotros los papás, cuando los vemos ulfurados o acosados. Respira, respira. Sobre todo se lo digan a nosotros primero, porque no tenemos... Yo no tengo que se programara para mí. Respira, pues, cálmese, 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 que yo estoy tranquilo. Sí, ¿no? Exacto. Puede ser un buen ejercicio que hagamos en casa. Sí, exacto. Respira. 10 segundos, 15 segundos, esto, ¿qué tiempo? Sí, mira, en mindfulness hay prácticas formales e informales. Digamos, una práctica formal es tú respirar con plena atención, que tampoco es tan fácil. Es como donar pleno contacto cuando entra el aire por la nariz, baja tu estómago, expande tus pulmones, cómo se devuelve el aire. Entonces, hay veces, y los budistas dicen, como monkey mind, como la mente de mono, invitamos a ese mono a que respire con nosotros, entonces contamos la respiración. Entonces, por ejemplo, inhalo, el aire entra, sé que el aire entra, exhalo, el aire sale, sé que el aire sale. Inhalo, sé que el aire entra, ¿lo puedo contar? Uno, exhalo, sé que el aire sale. Dos, inhalo, sé que el aire entra. Tres, si mi mente se me va porque se va a ir, la mente se va a cualquier cosa, gentilmente y amorosamente le digo, hey, estamos contando, estoy aquí y ahora. Entonces, la volvemos a invitar. Ese es un ingrediente esencial del mindfulness y es la compasión o la bondad hacia uno mismo, que no nos demos también duro ahí, precisamente en un ejercicio, que lo que trata es de que tú te habites. Entonces, invitarte amorosamente, ay, se me fue, empecé a pensar en que mañana tengo que comprar tomates, no sé, entonces, estoy aquí respirando y vuelvo y comienzo, si no sé en qué número iba. Entonces, son como prácticas que se pueden hacer. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que se va instaurando, digamos, hoy empecemos con un minutico, mañana hacemos dos, podemos tener como un registro pasado mañana tres minuticos y hasta llegar a lo máximo, pues hay niños que meditan hasta 12 minutos, imagínate. ¿Y 12 minutos son 12 minutos? Cuando dices meditando 12 minutos, son 12 minutos respirando, en completo silencio. Exacto, en completo silencio, sintiendo su respiración. Y para muchos de los papás eso ya sería un logro maravilloso, un hijo 12 minutos solo respirando, ya. Sí, para muchos papás es un gran logro y lo importante es eso, es como prestarles esta herramienta, saber que existe, que tú en cualquier momento en el colegio o que peleaste con los amiguitos o que no te sientes tan bien o que vas a tener un cambio de ciudad en los duelos, pues puedas acceder a estas herramientas y puedan ayudarte, pues como elevarte un poquito más. Hablaste algo muy bonito de la compasión y Nathalie lo decía cuando nos hablaba de su vida real, del agradecimiento, que casi ya estaba instalado en ellos como familia y en sus niñas levantarse y agradecer. Y agradecer. Ese valor de la gratitud, ¿cómo incentivarlo en los niños a través de la meditación y del mindfulness? Bueno, podemos, por ejemplo, como lo hace Nathalie en las mañanas, pues como de levantarte y no sé, sentir tus pies, agradecerle a tus pies por todo lo que saltan, lo que brincan, a dónde te has llevado, imagínate cuántos kilómetros han caminado tus pies. Entonces agradecemos, como lleva, hacerlo muy consciente, le agradecemos a las piernas por sostenernos, le agradecemos al estómago porque así nosotros no tengamos ni idea, él está haciendo todas sus funciones como las tiene que hacer y nos ayuda a que los alimentos nos lleven la energía a todas las partes del cuerpo. Agradecemos a nuestro corazón por ser tan amoroso, tan bondadoso, por poderle dar amor a los animales, a nuestra familia, a los amigos. Puede ser agradecer por todo el cuerpo, como puede ser agradecer por todas las cosas que, por esta casita que tenemos, por esta almohada, por esta cobija, por mi familia, como enseñarle el valor de lo que tenemos a nuestro lado y pues la gratitud amplía como ese aspecto de poderlo contemplar, por así decirlo. He escuchado a algún psicólogo hablando de eso, también de decir que ojalá uno se acostumbrara a agradecer todos los días por tres cosas diferentes. Sí, es un ejercicio. Y repartirse eso del poder de las palabras y las cosas. Pero yo también, yo no sé si le pasa a Diana, a mí me pasa, digamos que ese ejercicio puede ser fácil, como tú lo planteas, con niños muy pequeños. Ya cuando los hijos de uno tienen siete, ocho, nueve, once años, están en el colegio, uno no se levanta con tiempo de darle gracias a nadie. Eso es rapidito que nos cogió el día. Arregles el mambo. Bañense, hay que desayunar. Parte mucho de que inicialmente esa conciencia sea de nosotros los padres para poder hacer ese ejercicio y levantarnos con esos cinco minutos de tiempo para hacerlo, porque si no, difícilmente podremos lograrlo. Exacto, ¿sabes qué siento yo? Que cuando tú practicas, compartes. Entonces, si tú logras tener como esa conciencia interior, puedes compartirla con tus hijos. Y así vaya rápido, un día te cogió el día, no pasa nada, pues tú te bañas, ¿no? Entonces, prendes la ducha y, ay, gracias, tengo agua. Aquí nada más es hacer así y que me caiga el agüita encima. En muchos países puede que no, o en muchas partes del mundo. Entonces, ¿cómo vamos haciendo conciencia de lo poco que tienes o de lo mucho? Por ejemplo, esto lo habla muy lindo el Tish Natan, que es un gran embajador del Mindfulness y es como la conexión que todos tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver solamente el plato que tenemos hoy servido delante de nosotros en la mesa. Este plátano maduro, a ver, este plátano maduro, alguien lo cosechó. Entonces, gracias a quien lo haya cosechado. Alguien lo regó o le estuvo pendiente, gracias por esas personas. Alguien lo llevó de la plantica hasta el supermercado, gracias por eso. Todos estamos, hay una interconexión. Entonces, darnos cuenta de eso y ayudarles a los niños a darse cuenta que todos estamos interconectados y lo que tú hagas, pues se va a ver en mí y lo que yo haga se va a ver en ti. Nos va dando como ese sentido de que, ay, hagámonos ricos, pues, o sea, vivamos ricos y seamos felices que mi felicidad se va a multiplicar en todos. Claro que sí, seguramente que todas esas prácticas nos ayudan a ser mejores personas. Pero en el camino hay algo que tendríamos que reforzar, nosotros los papás que somos el ejemplo y es el ser positivo, no lo somos, no lo somos, todo el tiempo somos, y si no me sale el negocio, y si me choco en la esquina, y si me roban el celular. O sea, ¿cómo hacemos nosotros mismos para controlarnos y sobre todo para que los hijos no absorban esos miedos y piensen en positivo? Vale, cuando mindfulness tiene tres componentes esenciales, entonces es prestar atención intencionada al momento presente y con compasión. Entonces, con compasión quiere decir como ir dejando todos esos juicios que vienen con nosotros porque seguramente lo absorbiste desde pequeña, que cuidado, que hay que tener cuidado, que es que roban mucho, que es que esto, que es que aquello. Entonces uno va con todo ese montón de juicios como en su maleta y eso es lo que tenés y lo que le estás dando a tus hijos. Entonces, cuando tú paras y entonces meditas y dices, a ver, ¿de este miedo a dónde procede, por así decirlo? Tengo miedo a que me roben. Procede porque es que mi mamá se mantenía diciendo que la iban a robar todo el día. Es verdad. Tú como que lo pones a prueba, ¿no? Y quizás puedas traer otro pensamiento más amoroso o más positivo y ayudarte a que no estés todo el tiempo con ese juicio negativo. Entonces, por lo menos darte cuenta, porque eso viene en un piloto automático. Muchos de esos pensamientos que tenemos, entonces primero darnos cuenta. Y ya decides, yo quiero seguir viviendo así con estos juicios, con estos miedos que cada vez que voy a salir a la calle, pues estoy prevenida o algo. Entonces los quiero dejar, estoy decidida que mis miedos pasen a otro lugar y que le doy permiso al positivismo, a estar más tranquila y a disfrutarme la vida. Es prevenirnos un poco y en ese disfrutar de la vida, disfrutar de lo simple también, como recuperar nosotros como adultos esa capacidad de asombro que uno no quisiera que perdieran los hijos. Porque regularmente es lo que pasa, uno crece y va perdiendo como esa capacidad de asombrarse. Como decía ahorita el del video, exacto. Entonces tenemos que, pues cuando estamos con niños, por eso a mí me encanta trabajar con niños porque todos los días me sorprenden y quiero cultivar mucho como esa mente de principiantes donde yo pueda verlos tal y como ellos son. Lo que pasa es que nosotros como adultos ya creemos que no las sabemos todas o que la vida es así o que cuando uno es adulto tiene que ser muy serio y eso es lo que no nos deja pillarnos la magia que nos traen de nuevo los niños que es recuperar esa inocencia, por así decirlo, y poder estar un poco más tranquilos. Bueno, hablabas de que te encanta trabajar con los niños, pero los adultos pienso que también estamos entrando en este mundo de la meditación, ¿es cierto? ¿Cuál es esa recomendación para comenzar? Es decir, si digo, bueno, está bien, voy a ser un poco más consciente de aquí, ahora, voy a tranquilizarme, voy a... ¿por dónde empiezo? Bueno, sí, eso tienes toda la razón. Mira, por ejemplo, yo empecé solo trabajando con niños y en la medida me daba cuenta, bueno, si esta semilla no se está dando también en la casa, pues como que qué rico hablar el mismo lenguaje en casa. Entonces empecé a instaurar en mis clases de yoga, una vez al mes hacemos yoga en familia. Entonces cuando viene la familia, puede venir la abuela, el hermanito, todos, pues como que empezamos a respirar juntos, a meditar juntos, conocen qué es un mantra, porque es una palabra que repetimos y que está generando una semilla dentro de nuestra mente. ¿Qué es? Un mantra. Lo mencionó, Nathalie, también al principio, ¿qué es un mantra para quienes... Mira, mantra es una canción, pues aún, sí, es como unas palabras que repetimos, que por lo general están en sánscrito, que es un idioma muy antiguo de la India, pero tú puedes... un mantra, por ejemplo, es yo soy amor, yo soy paz... Pero el mantra es, por ejemplo, lo que... porque es que uno siempre asocia la meditación con el... Pero todo el mundo, quien no sabe, eso es un mantra, eso podría decir que es un mantra. Es un mantra, es una vibración, que es la vibración del amor, es una vibración muy alta, entonces por eso saludamos al corazón con el hombre. Y puede ser entonces, un mantra puede ser una frase, puede ser otra canción. Sí, yo soy amor. Algo que tú mismo crees o hay algo preestablecido que yo me tengo que aprender, 10 mantras para poder meditar sobre eso. Pues hay muchos mantras, tú pones mantras en YouTube y hay millones de mantras y tienen un significado en realidad, pero tú te puedes inventar tus propios mantras, no sé, yo estoy bien, yo estoy feliz, yo estoy bien, yo estoy feliz. Ese ya es un mantra. Ese ya es un mantra. Que es un pensamiento semilla que está entrando ahí en tu mente y te está llevando a otra... a estar en otra vibración, a otra energía. Entonces digamos que una forma de trabajar con los niños esa meditación, y que puede ser muy creativa, es propiciar que ellos creen sus propios mantras. Eso sería el perfecto, Leo, se le pone la música, le escribe, mire. A ver, Leo. Lo hace súper fácil, en un segundo se inspira. ¿Qué, qué? ¿Con el mantra mío? Sí. ¿Cuál podría ser el de nosotros? Ok, voy paso a paso como papá, voy paso a paso como papá. Me doy permiso de estar aquí y ahora y de disfrutarme de esta paternidad tan chévere. No sé. Qué bien. Puede ser una frase. Sí, sí. Entonces eso sería un mantra. Y podemos elegir un mantra para trabajar, digamos, distintos valores o distintas cosas de nuestra personalidad que queramos trabajar. Sí, puedes elegir un mantra para trabajar distintos aspectos. Quieres trabajar la gratitud, entonces, gracias, 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 agradezco, gracias, estoy bendecida, gracias. Gracias, 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 gracias. ¿Qué estamos meditando, que yo estoy haciendo yoga? ¿Qué podría ser un ejercicio para que pronto este fin de semana, hoy, cuando lleguen todos de trabajo, del estudio, lo puedan hacer? Bueno, yo creo que podríamos, uno, instaurar como la respiración, tener un momento de pausa, puedes poner una alarmita del celular, de lo que sea, si no tienes campana en casa, como que todos inhalemos y exhalemos y sintamos dentro de nuestro corazón y de nuestro cuerpo como la paz que eso nos trae. Y, por ejemplo, podríamos decir, bueno, ya que tenemos esta paz en nuestro corazón, ¿cómo se la quiero regalar a mi hermanito? Voy a hacer un acto bondadoso con mi hermanito esta semana o con mi mamá o con mi abuela. Podemos empezar a esparcir. ¿Necesitas alguna posición para hacer esa respiración básica en familia? ¿Podemos estar acostados, sentados, parados? Sí, sí, una postura que para ti sea cómoda. O sea, en yoga hay muchas posturas y la postura de meditación puede ser la loto y hay personas que les gusta, hay personas que dicen, no, no puedo con mi espalda o mis piernas. Busca una postura cómoda, eso es lo principal. Acostado, por lo general, el sueño va y nos dice, nos vence. Pero sí, busca una postura cómoda como quieras, es lo más importante. Perfecto, esa es una idea de ejercicio que podemos hacer, pero vamos a tener más en nuestra práctica después de ir a la pausa con grandes citas pequeñitas en paso a paso. Grandes citas que hoy tienen el papel de la mamá, nos invite a Diana Restrepo, porque esta se da cuando José David dijo, mamá, ¿dónde está mi papá? Hijo, está trabajando. Cuando yo sea grande, voy a trabajar para traer a mi papá, eso dijo José David a sus dos años y medio, grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso con la práctica para quedar como Isaac, lo decíamos, así que a uno después de meditar, de pasarla bien después de haber hecho un rato de yoga, de meditación. Así que mucha atención porque estos son ejercicios que podemos hacer en casa. Volvimos a invitar a Amelie y a Salomé. ¿Preparadas para la meditación? Claro que sí. ¿Cuál sería ese primer ejercicio? Bueno, yo voy a preguntar por una cosa, porque lo mencionaste ahora, y es lo de la campana. Y yo he escuchado que hacen un ejercicio con la campana, que suenan la campana y le dicen a los niños, escuchen el sonido y levanten la mano cuando dejen de oír algo. Exacto. Y he escuchado muchas palabras, eso, ¿pa' qué sí? Eso lo hace uno con una olla en la casa y dice, ya, ¿qué sentido tiene un ejercicio como ese? Como te decía, hay prácticas formales donde nos sentamos y meditamos y hay prácticas informales. Esa sería una práctica más informal porque se llama Mindful de los sonidos, o sea, estar atento a los sonidos. Y es una forma que tenemos de que ese musculito de la atención se vaya reforzando y vaya estando más equilibrada. Entonces la vamos a hacer, ¿te parece? Yo toco la campana, tú vas a inhalar y exhalar tranquilamente y cuando todo el sonido de la campana se haya ido, tú puedes abrir los ojitos. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar los ojos. Inhalamos, inhalamos, exhalamos, lleva toda tu atención a tu respiración, cómo entra el aire por la nariz, pasa por tu garganta, expande tus pulmones y cómo hace el viaje de salida. Muy bien. Ahora, yo voy a tocar la campana, estás muy atento y abre los ojos cuando todo el sonido se haya ido por completo. Qué bien, súper, Luisalo, estuviste súper concentrado. Salomé escuchó más que nosotros. Sí, vamos a hacerlo otra vez, esta vez va a durar más, te concentras en el sonido de la campana, ¿ok? Súper, muy bien. Entonces la campana, como las campanas de las iglesias o la campana del celular, nos llama a qué, a estar quietos, a conectarnos con nuestra respiración. Entonces iniciamos una meditación con la campana, terminamos una meditación con la campana. Yo muchas veces utilizo el frasquito de la mente para explicarle a los niños qué es mindfulness, ¿cierto? Entonces ahí tenemos a Lucas, Lucas cuando está tranquilo, pues puede ver las cosas claramente. Pero un día Lucas, pues tuvo problemas con sus amigos, tenía muchísima rabia. Entonces imagínense a Lucas con esos pensamientos de rabia y de frustración y de todo adentro. Podía ver las cosas bien. Ni él ni nosotros le va a Lucas. Ni nosotros, imagínate. Tiene tanta rabia que ni lo vemos. ¿Qué crees que tienes que hacer, Lucas? ¿Qué tendría que hacer, Lucas, para volver a estar tranquilo y poder buscar soluciones si tuvo un problema con un amigo? Porque él está, miren, sigue pensando y pensando, es que me dice, es que no me prestó, es que... Primero, parar. Paramos, ¿cierto? Y respiramos. Puedes llevar las manos a la barriguita y sentir como el aire entra y tu barriga se expande. Y como el aire sale y tu barriga se hunde, el aire entra, tu barriguita se expande, el aire sale, tu barriguita se hunde. El aire entra, el aire sale. Vamos a ver cómo está Lucas ahora con esta respiración. ¿Qué creen? ¿Se calmó? ¡Se calmó! Más clara el agua, más clara el panorama. Este sería un ejercicio que se le podría enseñar a los niños para que ellos lo utilicen solos. Claro. Cuando estén en un momento de frustración, de rabia, en el colegio o en otro lugar. De ansiedad. De ansiedad. Sí, totalmente. Es un ejercicio muy básico. Para enseñar también la respiración podemos tener, si tienes esta bolita rico, sino también ahorita te lo enseño sin bolitas. Es para que sepamos que cuando ya dejamos el aire adentro, los pulmones se expanden así. Se crecen, se llenan de aire y cuando exhalamos, los pulmones se desinflan. Entonces, inhalamos, los pulmones se llenan de aire y exhalamos, los pulmones se desinflan. Si no tienes esta bolita, sacas tu propia bolita. Inhalas. Inflas tu globo. Exhalas, lo desinflas. Inhalas. Exhalas. ¿Sí? Es fácil. Bueno. Y hay una respiración que puede ser acostado, si quieres, a mí te acuestas para que la muestres. Y es poner un peluche o un barquito o lo que tengas en la barriguita del niño. Entonces, vamos a hacer de cuenta que tú tienes que mecer a sereno. Entonces, inhalas y tu barriga sube, exhalas y tu barriga baja. Cierra los ojitos y te vas a concentrar en cómo sube tu barriguita y en cómo baja tu barriguita. Exacto. Entonces, cuando el niño está concentrado en la respiración, pues no están los pensamientos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, los miedos los podemos soltar como globos o apagamos la fábrica de las preocupaciones. Es una forma como el botón que tenemos para poder bajarle la revolución a la mente. Este lo pueden hacer los niños con un muñequito de Ana, con un sereno, con espumita suave. Si usted quiere, o su esposo, lo pones en la casa con un saco de arena y hace abdominales para ir derecho. Por ahí. ¡Qué buena idea! Hace ejercicio y funciona. Este podría ser un ejercicio, digamos, para las horas de la noche, buscando que ellos ya descansen en plenitud después de toda la actividad del día. Exacto. ¿Hay ejercicios más recomendados para la noche y otros para iniciar el día o, digamos, que pueden ser diferentes? Sí, hay ejercicios que activan y hay ejercicios que ya ayudan a relajar. Pero Leo, hiciste una excelente pregunta porque, por ejemplo, las noches muchas veces los niños se levantan, no me puedo dormir, es que no lo logro, es que me volteo para todos lados. ¿Puede ser este tipo de ejercicio algo que nos lleve a que por fin lo logren? Exacto. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con ellos? Bueno, podríamos hacer un escaneo corporal diciéndole a cada parte de nuestro cuerpo que se relaje. Entonces, tú te acuestas o el niño se acuesta y le decimos, bueno, ahora vamos a llevar toda la atención a nuestros pies. Vamos a darle gracias por todo lo que hicieron en el día y lo vamos a dejar que se relajen y se suelten tranquilos. Después los llevas a las piernas, después los llevas a las caderas, al estómago. Vamos a darle gracias, pero le vamos a dar permiso de que se relaje totalmente. Y te vas así, yendo por cada una de las partes del cuerpo, la cabeza, la mente, el cerebro y sentir cómo se relaja todo el cuerpo. Para que esto funcione, ¿cuántas veces hay que hacerlo? ¿Durante cuánto tiempo? Ya aprendimos cuatro ejercicios, nos quedamos con cuatro ejercicios para hacer en casa. ¿Cuánto tiempo lo hacemos con nuestros niños para, digamos, esperar algún resultado? No, yo creo que es una semillita que deberíamos tener siempre, ¿no? Porque la práctica te va dando como más acceso a llegar rápido al lugar de la calma. Cuando tú practicas y practicas y practicas más, más fácilmente como que entras en ese lugar de paz, pues en ese instante. Es como la práctica de un ejercicio, ¿cierto? Cuando vas a hacer ejercicio, entre más practiques, pues mucho mejor y lo vas a sentir más rico. Yo creo que hay que instaurarlo como, como te digo, hay prácticas informales que son fáciles. Bueno, me voy a dar un minutico de respiración hoy. Voy a respirar con mi hijo por la noche. Vamos a agradecer, vamos a empezar a agradecer, vamos a empezar a agradecer a cada parte del cuerpo. Pero lo lindo sería instaurarlo en tu día a día para tú ver resultados. ¿Lugar cualquiera se vale? Lugar cualquiera se vale. Incluso hay muchos colegios que ahora están instaurando estas prácticas de mindfulness y de yoga dentro del aula, que es bellísimo. Porque, pues, es mucho tiempo que los niños pasan allá. Y qué tal si también fuera del estudio y de lo académico. Podemos enseñarle un poquito también del corazón, de la mente, de cómo funciona. Tú ahorita lo decías que a nadie le enseñaron a meditar. No, imagínate que a uno chiquito le den esas herramientas para que lo tengas en la vida. Entonces, sí creo que deberíamos instaurarlo. María de Laida, te encontramos en redes como arroba yogando, con doble O al final. Exacto. ¿Algún número telefónico donde puedan localizar? Sí, el número de teléfono es 315-467-0182. Ahí lo que quieran, con muchísimo gusto. Qué bien. Una recomendación final para los papás que nunca hemos tenido la oportunidad o nos hemos dado, sí, eso, la oportunidad de meditar, de ir a una clase de yoga, así sea, por descubrir algo nuevo. Sí, no, pues yo creo que nuestros hijos nos están trayendo ahora como muchas preguntas, muchos retos. Estamos como ávidos de encontrar estas herramientas que nos ayuden a hacer del mundo un lugar mejor y ayudarle a nuestros hijos a gestionar sus emociones con equilibrio y a que puedan estar felices, tranquilos. Entonces, nada, que no tengamos miedo, o sea, no lo tienes que llamar yoga, llámalo movimiento consciente, porque es que hay veces hay religiones que no dejan estas prácticas. Llámalo movimiento consciente, llámalo atención plena, llámalo estar conectado para el otro, regalarle la presencia al otro, porque yo puedo estar aquí al lado tuyo, tu papá, pero tu papá está aquí conectado en la red, no te está regalando la presencia. Entonces, es aprender a que, como a conectarme conmigo misma para regalarte lo mejor de mí, como mi mejor versión, cuando esté contigo. Leito, tenemos un reto grande, pero no es tarde. No es tarde. Es tan grande lo de nosotros, pero no es tarde. ¿Preparada para hacer el ejercicio como con Serena? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a Salomé, a Amelia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, mil gracias. Gracias de todo corazón, qué rico. A mi compañera de hoy, el aquí y el ahora. Leito, me encantó. Me está acompañándonos. Sí, aprendí mucho. Cuando no podemos estar uno de nosotros. Diana, muchísimas gracias. Nos vemos nosotros el próximo lunes con otro Paso a Paso, ya saben, a meditar. Creen su mantra. Digan, paso a paso el lunes a la tosta. No me lo puedo perder, no me lo puedo perder, no me lo puedo perder. No me lo puedo perder.